Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y te lloras Es que no te sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor que alevió tus heridas Al final te dejo una más, si te vuelves a enamorar No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos, este adiós me mata Qué sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Amén Amén